hola amigos o amigas que tal estáis bueno espero que estéis bien estoy de nuevo aquí con todos vosotros en las rolas comarga ya sabéis vuestro canal y mi canal y bueno pues hoy os traigo un vídeo de un pedido de temu que os dije en vídeos anteriores sólo comenté que me tenía que llegar y bueno pues me llegó ayer en nada son tres cositas pero bueno lo quiero enseñar también hice otro pedido después pero son sólo dos cositas pero bueno las enseñaré cuando me llegue el otro pedido os voy a enseñar lo que pedí no sé los precios no os puedo decir los precios porque no pero vamos no me no me ha costado mucho no sé si han sido 13 o 14 euros todo o un poco menos ya sabéis que si llegáis a 10 euros el envío gratis que conste y lo digo claramente yo soy muy sincera ya me vais conociendo que yo siempre os digo la verdad no es colaboración ninguna yo de momento a mí nadie me ha ofrecido colaboraciones con lo cual no es una colaboración es una cosa que yo he pedido que me metí en la aplicación que la podéis descargar todos de temu y lo pedí pero no es colaboración ninguna yo sea una vez colaboró con alguna cosa pues lo diré claramente yo no engaño a nadie yo soy muy sincera y no me gusta engañar a nadie ni tomar el pelo para qué os voy a decir que es colaboración si no lo es es un pedido que yo he hecho como el otro que hice que lo podía haber pedido todos juntos y pero no caí no caí en pedirlo todo junto y él lo he pedido dos veces pero bueno que cuando llegue el otro lo enseñaré bueno en primer lugar os enseño he pedido unas perchas de éstas como veis lleva para bastantes pues uno dos tres cuatro cinco pantalones cogerían aquí lo he pedido especialmente para los pantalones porque tengo que organizar los armarios que tengo un follón tremendo y estaba esperando a que me llegara esto para colocarlos y he pedido tres tres perchas de éstas no sé qué tal resulta darán desde luego si aquí puedes meter cinco pantalones pues eso que te ahorra despacio en el armario porque si no acumulas ahí ropa y madre mía en mi vida entonces pues bueno vamos a ver qué tal y ya contaré qué tal resultan creo que me costaba uno y pico cada una pero no recuerdo cuánto exactamente entonces no lo puedo decir pero vamos si lo buscáis en temo os aparecerán voy a sacar una son de plástico como veis porque quiero a ver parecen fuertes yo no sé luego si esto va a salir bien o o no y la vi y me llamaron la atención digo pues mira para colocarlo porque ahora que sí y hoy hace más calor estos días más frío y no sabes qué ponerte y tienes el armario sin organizar al final entonces voy a ver qué calidad es y ya me pondré a ordenar los armarios porque es que madre mía en la cara en una casa no se para en ningún momento bueno pues parece bastante no sé parte resistente luego no sé qué tal serán yo la verdad que nunca ha comprado percha de ésta pero la vi y digo también a uno y pico cada una no sé si uno 25 1 29 no me acuerdo entonces no puedo decir y como aquí no lo pone luego pedí esto esto es un cartón que trae esto es para colgar el móvil no lleva así nada pero bueno yo he pensado ponerlo o bien pegado con cinta de esta de doble cara o con alguna chincheta ponerlo en la pared y aquí va el móvil y entonces como esto lo lleva para el cable del cargador pues aquí colgáis el móvil y para cargarlo entonces yo lo voy a poner donde la mesita de noche lo voy a poner ahí a ver qué qué tal resultado da no lo sé qué tal qué tal irá esto igual me costó no sé si un euro por ahí muy barato muy barato ya digo y luego pedir las cajas organizadoras estas pedidos no sé qué tamaño serán voy a sacarlas a ver no sé cómo serán de grandes porque si veo que están bien pues a lo mejor pido alguna está así que me acuerdo está costaron 255 cada una está así me acuerdo que me costaron a 255 mira pues se hace bastante grande mira y ya apartados lleva tres apartados para meter por diversas cosas yo las quiero la verdad que para meter bastantes cosas en ellas esto es así como una loneta y esto es de cartón vale los los apartados esto es como cartón forrado con una loneta de éstas lleva las asitas como veis una cada lado y bueno pues no sé no sé qué tal saldrán si yo veo que salen bien por pedirle alguna más por 255 yo creo que están bastante bien claro vienen así plegadas de en las y plegadas y yo pensé que a más pequeña pero bueno tienen un buen tamaño así que nada esto es lo que pedí de temo luego al final del vídeo vais a ver cómo cómo quedan las cositas puestas y lo veréis al final del vídeo a ver qué os parece y nada cuando me llegue el otro que son dos cositas pues también no las enseñaré y nada pues esto era lo que os quería enseñar que espero que os haya gustado y nada que me despido con un beso muy grande para todos que os quiero un montón y que vais a ver al final del vídeo cómo ha quedado las cosas y si os gusta pues ya sabéis os metéis en temo y lo pedís a lo mejor también en aliexpress lo hay yo es que me metí en temo y como eran las tres cosas o sea ya digo que 12 o 13 euros y el envío gratis así que muy bien así que nada que nos vemos en el siguiente vídeo que vienen cositas muy chulas que os van a gustar que está los atentos y nada que me despido besitos chao bueno sigo enseñando lo que me ha llegado también de de temo que son estas chapitas para mi perro son iguales como veis esta se la cuelgo por atrás lleva a los teléfonos pero no lo voy a enseñar para que no se vean los números pues esta es otra de las cositas que me ha llegado de temo y os voy a enseñar este este trípode así pequeñito este aro de luz que he cogido que va a ser también para hacer los vídeos y ya os voy a enseñar os enseño las cajitas mirad ahí tengo bastantes cosas en las cajas voy a quitar esto mirad cogen bastantes cosas en la caja aquí tengo pues cosas de patrones de la pintura en de diamante el fieltro en fin tengo aquí bastantes cosas entonces como veis son bastante espaciosas y nada pues esto ya voy a seguir con lo de las perchas ya os enseñaré las perchas lo que he metido en las perchas para que veáis cómo quedan a ver vamos a mirad esta es una de las perchas y como veis pues hay dos pantalones he puesto dos pantalones y una camiseta porque como lleva bastantes apartados la veo muy bien luego lo colgáis aquí y podéis tener dos o tres pantalones o cuatro los que queráis así que muy bien estoy muy contenta con el pedido de Temu y nada pues este ha sido el vídeo espero que os haya gustado y nada nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao besito